¿Qué es la investigación de los derechos humanos en el mundo? El libro que ya está circulando, publicado por el CIDE en el 2012, titulado El País Bajo Presión, hace un estudio o una aproximación a las dinámicas de interacción entre México, entre el gobierno mexicano y distintos actores que a nivel internacional promueven la defensa de los derechos humanos en el mundo. En concreto, organizaciones internacionales no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc., conocidas por muchos. Tenemos órganos internacionales de defensa de los derechos humanos vinculados a organizaciones internacionales como la ONU o la Organización de Estados Americanos, la OEA. Entre estos tenemos, por ejemplo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a distintos comités también en el marco de la ONU, relatores especiales, etc. O, por otro lado, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo se da la interacción de México con estos distintos órganos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en el país y que señalan y nombran? Encuentran violaciones a los derechos humanos y condenan, por así decirlo, o critican al gobierno mexicano por las mismas. Entonces, ¿cuáles son estas críticas? ¿Cuáles son estas condenas? ¿Cuándo se han hecho? ¿Alrededor de qué temas? ¿Y cómo reacciona el gobierno mexicano ante ellas? En un artículo distinto, publicado en este año en la revista Foro Internacional, me centro en ese mismo tipo de dinámicas, pero alrededor de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México, que también es un tema que ha estado en la agenda. Mira, hay un segundo libro que está por salir, que es un libro de texto para estudiantes de relaciones internacionales interesados en los derechos humanos. Entonces, ahí sí es una visión más general, una visión más panorámica, más introductoria al estudio de los derechos humanos desde el punto de vista disciplinar de las relaciones internacionales. Ese libro está por publicarse en un par de meses. Y el proyecto más importante o más ambicioso en el que estoy trabajando actualmente, del cual todavía no tengo resultados, pero es lo que estoy trabajando, tiene que ver con estas mismas dinámicas de presión internacional sobre los gobiernos que violan derechos humanos en América Latina. Entonces, es un estudio comparado de todos los países de América Latina durante muchos años, tiene una visión o una perspectiva más bien cuantitativa. Entonces, son muchos países, muchos años, con el objeto de ver, de tratar de explicar estos fenómenos, qué genera o qué propicia a que actores internacionales señalen y critiquen a gobiernos específicos en América Latina por violaciones a los derechos humanos. Es decir, estos actores a los cuales hacía referencia, ¿por qué critican a los gobiernos o a cuáles gobiernos critican? ¿Verdaderamente critican a los gobiernos que se portan más mal o hay otro tipo de motivaciones, hay otro tipo de factores que determinan el que estos actores internacionales se centren o se enfoquen en un país o en otro?